¿Cómo se comporta el despropósito? Las llamadas al orden no son a capricho del señor alcalde, vienen tipificadas en la norma, pero claro, ¿qué podemos esperar de un alcalde que implanta la censura? Y desde aquí quiero decirle al alcalde, ya ha sido condenado en una sentencia por vulnerar nuestros derechos fundamentales y aquí tenemos el informe del fiscal que también nos ampare, nos da la razón cuando nos prohíbe grabar incluso las sesiones de pleno, donde admita trámite nuestra demanda y donde deja claro que vulnera la propia constitución española, la que al alcalde le hubiese gustado que no existiera. Él es un alcalde más propio de otras épocas y desgraciadamente hoy lo ha vuelto a demostrar. No obstante, vamos a seguir con nuestra labor de información hacia todos y cada uno de los vecinos y por supuesto, como siempre hemos hecho, ofreciendo propuestas y alternativas para una mejor gestión del dinero de todos los vecinos del municipio.